Hola a todos soy Lohakane y bueno en este vídeo voy a estar por fin anunciando quiénes son los ganadores de mi draw this in your style que bueno es que si no hice hace como tres meses para la fecha final supuestamente va a ser el 28 de noviembre que yo lo publiqué en octubre a mi draw this in your style pero pasaron cosas estoy ocupada y como que tuve otros proyectos y nunca tuve la oportunidad de grabar esto para poder decirles quienes eran los ganadores y darle como que agradecerle a todos los que habían hecho mi dibujito y todo eso así que bueno hoy por fin estoy acá para decirles quienes ganaron de mi draw this in your style quienes son los cuatro ganadores así que bueno y también les voy a decir que es hasta el final de este vídeo porque voy a estar leyendo a los ganadores de mi concurso y voy a tener una invitada que sea mi jurado acompañante y también voy a estar haciendo mencionas honoríficas de todos los que hicieron mi draw this in your style a los cuales les agradezco mucho 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 por participar y que se hayan tomado el tiempito para hacer mi redibujo y para los que no hayan ganado no se sientan tristes porque próximamente voy a estar haciendo un sorteo para cuando llegue a los 500 suscriptores quizás por más dibujitos míos y además de eso recuerden que si quieren que les haga un redibujito yo tengo el hashtag acá en este redibuja donde pueden dejarme sus dibujitos en instagram o twitter me dejan sus dibujitos de sus oces para que yo los rehaga y así en la sección del canal de rehaciendo dibujos de suscriptores que la tengo un poco muerta la sección esa pero pero bueno está ahí les juro que la voy a hacer próximamente bueno y también tienen la oportunidad de tener dibujitos hechos por mí así que bueno síganme en instagram y en twitter para poder etiquetarme y usar el hashtag porque eso es muy 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 importante pues si no no los voy a ver y también es probable que no los vea porque nunca reviso el hashtag pero voy a empezar a revisarlo más seguido tengo un par de dibujos para rehacer así que los tengo en proceso pero bueno eso y bueno de fondo de acá seguro van a estar viendo a mi bella personaje rose que al final le puse a rose de nombre es la chica del raw design your style pero esta vez la hice como en un fondito así tipo más cute la hice con una colita la hice tomando leche de fresa y viento kawaii le hice con aritos de paleta le hice con un fondito de estilo al windows a windows 10 porque me gusta mucho como queda ese estético es de tic arrea esa estética de ponerle el fondito así de tipo de windows como queda me encanta y tenía ganas de hacer un dibujo así y bueno salió ahí ese dibujo es de este dibujo lo hice en mi cuaderno de sketches y salió un poco deforme pero cuando lo pasé digital bueno la magia del digital que pude arreglarlo y quedó muchísimo mejor la cabeza creo que la cabeza me había quedado muy grande y era como que wow acá se me fue la mano pero pero lo pude arreglar quedó algo bastante decente no suelo hacer muchas fotos y poses iba a decir iba a decir fotos y poses nada que muchas poses de perfil porque es como que estoy más acostumbrada a ser de tres cuartos o de frente pero como que aproveché a ir a hacer algo distinto estuve luchando con la cajita de leche esa porque te quería hacer algo como copiando una cajita de que había visto en google de donde como que una cajita de leche que es real pero dije nada mejor hago una joy listo porque como que estaba toda pixelada la internet no podía ver así que bueno hice esa el fondito le puse todos frutillitas y se usé colores traté de usar colores pastel siendo fiel a la paleta de que tenía mi personaje usé otra vez la aplicación y ahí volví a buscar como que ropita que le podía poner al final no me no termine descartando esa idea y me la pasé por por donde no da el sol y termine haciendo este dibujito de rose que nada que ver a mi idea principal que era hacerla como que sentada en un café con en la mano izquierda del teléfono mirando en la mano derecha tenía una tacita de té porque bueno como en el primer dibujo estaba tomando un té de burbuja bueno yo quería hacer como que estaba tomando un té normal en la manito bueno en la manita izquierda del teléfono abajo tenía en la mesita una tartita cheesecake ahí comido en la parte en la primera parte de chiqui y como que estaba ahí sentadita con dos colitas y como que la boca media como que comiendo pero como que después no me convenció para nada el dibujo y termina descartándolo lo tengo guardado por ahí por ahí lo termina o quizás no seguramente que no y me fui más por esta idea de que es más simple y más cute y bueno eso y bueno acá para que no se alargue más el vídeo voy a dejarlo ya directamente con la parte final y ahora se van a ir enterando quiénes son los ganadores y bueno bye bye chicos y bueno chicos acá llegamos a la parte del vídeo donde voy a estar diciendo cuáles son los ganadores del draw this in your style y bueno acá voy a estar con mi invitada mamá cani diciendo quiénes ganaron obviamente y también diciendo los nombrecitos de las personitas que participaron como menciones honoríficas y primero que nada voy a decir todos los nombres de los que participaron y bueno una de las primeras que subió mi draw this in your style fue moon bow may que ella lo subió en twitter y una de las cositas que más me gustó de este dibujito fue el detallito que le hizo al vasito y que le pintó las uñitas de blanco y bueno ya mantuvo mucho mucho el estilo de lo que era el dibujo original y me encantó como le quedó todo en general está súper súper cute en la segunda que subió creo si no me equivoco fue un gomitai que también ella lo subió a instagram y me encantó todo el detallito de que le hizo el banquito el bolsito re cute le hizo las raíces me gusta mucho me gusta mucho está muy cute después creo que subió el draw this in your style dani que dani me encanta como le quedó también le hizo los labios así gordos con acorde a su color de piel y yo en mi vídeo mencioné que a mí no como que no me gustaba como quedado con mi estilo de carita chiquita hacerle labios gruesos pero dani dijo bueno a la verde y le puso labios gorditos y le quedó súper súper cute y me encantó muchísimo creo que vino david después david 121 que él le hizo ya directamente le hizo alto fondo ahí la hizo sentada como en una cafetería con un trabajador atrás y todo re que todo con los ojitos bien rositas con brillitos me encantó después creo que lo subió sabrosa sol y no sé cómo es su nombre en instagram porque se lo cambió muchas veces ella hizo un busto porque yo bueno ella me comentó que no le alcanzaba el tiempo para hacer un cuerpo completo yo le dije bueno puedo hacer lo que lo que te salga si quieres hacer un busto hace un busto y no pasa nada y ella hizo este dibujito bello que es todo un tradicional con lapicera y pinturitas y le quedó súper cute me encanta después está también linda rain que esta personita lo subió creo que a instagram también y bueno hizo como que le cambió el colorcito del fondo lo hizo como más celestito y como que contrasta con todo el rosa de la imagen y me encantó muchísimo después también está caje que caje lo hizo en tradicional en acuarela se le quedó bellísimo se disculpó conmigo porque dice que el color del pelo nada que ver porque lo quiso hacer del color y quedó rubio y casi se muere pero me gustó mucho está muy muy cute y todo estético bien kawaii después también está alexa y alexa la hizo esta chica a rose la hizo parada con el vasito en la mano izquierda como que tirando hacia un costado y tipo no me miren soy fabulosa y me encantó mucho el dibujito como le quedó a alexa también está muy bueno y la hizo ya directamente saltando y súper dinámico con la lenguita afuera con el vasito con su carterita y está súper súper que está también gumi que gumi la hizo ya con responda en el tren con pasto y de árboles con una re iluminación la carterita y está todo súper súper que el último último que fue que lo vi como que dos años después es el de dronip a que que esta personita lo subió a twitter y yo como en twitter no entraba mucho y tampoco twitter me avisa cuando usan el hashtag y es como que bueno me apareció ahí como que las menciones y tampoco me mención o sea no sé si me mencionó en el twitter o sea si me etiquetó pero no me apareció nunca y yo dije bueno voy a chequear a ver un día dije vamos a chequear el twitter y lo encontré que no re maldita todo el todo como hay como tres semanas el dibujo y nunca le comenté nada dije no perdón perdón que lo vi tan tarde está super cute es como un estilo cartoon chiquitito y todo chubia y estar re bonito me encantó y bueno perdón por ver tu dibujo tanto de estar y bueno también quería pedirles perdón porque estuve como dos años para hacer este vídeo pero bueno por fin estamos acá y ya les voy a decir quién ganó y van a poder venir a pedirme a instagram sus dibujitos y yo se los voy a entregar y todos felices y bueno acá les voy a presentar a mi invitada que es mamá kane mamá kane diola hola buenas buenas a todos bueno mamá kane está acá para ayudarme bueno ya entre las dos elegimos quiénes son los ganadores de este concursito por mi draw design your style le pedí que estuviera acompañándome para que yo pudiera ser imparcial bueno quería ser imparcial porque no quería que ustedes pensaran que era más que nada favoritismo así que vamos a ir por ahí una cada una te parece a ir si me parece bárbaro sí bueno el cuarto lugar que vamos a ir de del último al primero es tronip a que con su dibujito de una chibi de rose muy muy cute que está con como que sentadita bien con las piernitas gorditas y con el vasito de starbucks que fue el último dibujo que vi pero pero es como que me gustó mucho porque es un estilo muy chibi cartoon y bueno este decidí que si o si tenía que entrar en alguno de los puestos el tercer lugar es tercer lugar es para gummi que bueno nos gustó mucho bueno a mí me gustó mucho por el tema de que como sabrán mi dibujo no tenía fondo y yo les di la libertad de que si querían cambiar de la pose y todo lo que quisieran solo que mantuvieran la ropa del personaje y bueno el vasito y bla 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 y me encantó el de gummi porque tenía el fondito del tren y tenía una re linda iluminación y bueno es muy muy lindos en menos demasiado el segundo lugar elegimos con mamá cani que es para gomita y bueno un gummi gloom porque la verdad no sé yo estoy acostumbrada a decirle gomí por instagram pero su canal es gummi gloom ella fue una de las primeras que subió mi draw design y me gustó mucho por el tema de que hasta le dibujo un banquito los detalles de la cartera me gustaron mucho también que le haya dibujado como que las raíces del pelo como que rose se tiñera el pelo y me gustó mucho y también que el cambio el fondito me pareció muy muy cute y que tenía que quedar en algún puesto de este pequeño concurso y el primer lugar redoble de tambores el primer lugar es para boni bueno eso no piensen que favoritismo si es una de mis mejores amigas pero me gustó mucho por el tema de que bueno el dinamismo que moni siempre se esmeran a hacer cosas como super dinámicas le cambió totalmente la pose le puso como un solcito atrás y en la iluminación bárbara exacto está súper súper bello este bueno le hizo el bolsito eso saltando con los pelitos todos al aire colores súper pastelosos me encanta y bueno eso y bueno y yo por fin me digné a subir esto y a decir quiénes fueron los cuatro ganadores de mi draudis in your style y bueno y vamos a decirle gracias a mamá cani por haber por haberse animado a grabar esto porque tenía mucha vergüenza ella y me decía no 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 quiero pero bueno la obligué y está acá no es de que fue un placer y bueno recuerden si quieren su dibujito vengan y reclamen melodía me a canes dibujame en mi premio porque si no yo me olvido y después me van a venir con antorchas a al hincharme pero bueno espero que se hayan divertido haciendo mi draudis in your style y bueno que no me quieran matar porque esto salió como cuatro meses después de que terminó pero bueno y bueno chicos lo dejo hasta acá espero que les haya gustado mucho este vídeo y bueno espero que les haya gustado la participación de mamá acá en este vídeo aunque no quiso hablar mucho y bueno espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo bye bye y y